Estamos aquí hoy con gente muy especial, seguimos en nuestra sección de entrevistas a padres que no pueden ver a sus hijos, que llevan años sin poder ver a sus hijos por la famosa ley de violencia de género, vidas destrozadas, muchos se han suicidado, muchos han perdido todo, viven en los coches, realidades que nadie quiere saber y que nadie quiere comentar. Y hoy tenemos a dos invitados, primero para que os presentéis. Bueno, mi nombre es Carlos y nada, soy de León y vivo aquí en Madrid, trabajo en Madrid. Y bueno, mi historia es que desde hace un año estoy intentando, bueno, ahora ya ha habido unas medidas previas para que yo pueda ver a mi hija, después de un año luchando contra unas triquiñuelas legales que se hacían para, digamos de alguna manera, que el proceso no se realizase, que las vistas no llegaran a producirse. Entonces, a partir de ahí, hasta el mes de febrero, que no he tenido la tercera vista, que por fin hubo un juicio, estoy pudiendo tener visitas, aunque todavía no he visto a mi hija, después de un año. Bueno, pues Dios, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Pablo, yo, bueno, mi caso no es tan dramático como el de Carlos, yo afortunadamente llevo un mes y medio solo sin ver a, solo, para mí es muchísimo, pero es un mes y medio sin ver a Martina, a mi hija, y bueno, tengo un auto cautelar también, pero bueno, se le ha saltado la madre y bueno, tenemos próximamente el juicio, y esperemos que todo vaya bien y nuestro vínculo, lo que nos une un poco a los dos, es que por causas del destino un poco, pues... Sí, es verdad, ¿qué es eso de que estáis corriendo por Madrid como locos? Pues mira, Bertrán, el proyecto empezó que yo ya estaba un poco harto de toda esta situación, mandé un vídeo, todo el proceso se lleva en Ibiza, yo hice un vídeo y lo distribuí por todas las redes sociales, mis amigos de Ibiza, gente conocida, y ese vídeo le llegó al juez. Yo al juez le dije que en 20 días, si no había unas medidas previas, que me iba a poner en su juzgado en huelga de hambre. Qué casualidad de que empiezo a recorrer todas las instituciones de Madrid, un día me hice 30 kilómetros, que fue cuando conocí a mi compañero de lucha, Pablo. Fui congreso, senado, me fui hasta los Juegos de Vilencia sobre la Mujer, me fui a la sede de Ferraz, me fui a la sede de Vox, me fui a Plaza Castilla... No me digas, estoy en la misma situación. Y como él hace maratones y tal, y me dice, ¿y por qué no quedamos para correr y movilizamos gente en Madrid? Le dije, me parece una idea estupenda. Le dije, vale, pues podemos hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos alrededor del Congreso? Venga, vale, vale, venga. Y surgió, de ahí surgió la iniciativa de 300... Y surgió la iniciativa, como yo llevo casi un año sin ver a mi hija, una vuelta al Congreso por cada día privado, de que no puede haber a mi hija por todo este proceso, ¿no? Vale, bien. Entonces, yo empecé solo, luego vinieron cuatro valientes el segundo día, ahora somos 30 y bueno... Vale, bien, 30 y mañana, pues igual somos 10. Estamos organizando. Sabéis un día de esto que salís a correr, voy a grabaros, ¿no? Sí, vamos a correr, andar, lo queremos hacer de una forma legal, ¿no? Para que nadie nos acuse de que, oye, estáis contagiando, o esta no se puede hacer, grupos de 5, vamos a intentar todos los padres, madres, pasear con mascarilla, con distancia de seguridad, pero dar visibilidad en un sitio emblemático, ¿no? Como es este tipo de lugar, que es el Congreso de los Diputados, ¿no? Imagínate, Bertrán, que hacen 500 personas todos los viernes dando vueltas a las 8, ¿no? ¿Eh? Guardando la distancia de seguridad y llamando la atención con chalecos amarillos, ¿no? Eso, en todas las ciudades de España, en todas las ciudades donde hay un juzgado de violencia sobre la mujer, que es lo que queremos, hacer pelotón, hacer un ejército y llamar un poco la atención, ¿no? En este sentido. De hecho, mañana se ha unido Barcelona, se ha unido Cádiz, se ha unido Almendralejo también. Tenemos Almería, Málaga, Sevilla, Astor, Galeón, muchísimas ciudades. Pero usted, de repente, no puede ver uno a sus hijos. ¿Cómo llega a este nivel? ¿Cómo puede llegar a...? Esto pasa, pues, porque hay una ley que no nos protege. Yo no estoy en contra de las mujeres, ni estoy en contra de los hombres. Yo estoy en contra de las malas personas que utilizan esta ley para su propio beneficio. No sé cuál, porque yo no entiendo cómo una persona puede hacer esto. Pero ya no a mí, sino a mi hija. Esto comienza, pues, en mi caso, una denuncia falsa que tuve, que sigo imputado, sigo investigado y con una orden de alejamiento y comunicación. Yo no puedo comunicarme con mi hija. ¡Ustras! No sé nada, es que no sé nada. O sea, yo sé el mensaje de mail que le mando a la tutora del colegio. Me dice, tu hija va bien en clase, se relaciona bien, no sé nada más. Llevo un año casi. Pero la denuncia es que has hecho tú algo malo a tu hija o a la madre. No, la denuncia viene... Porque he visto muchas de estas de que has violado a su hija, has abusado... Sí, bueno, no sé qué. Es que casi siempre... Es que casi siempre... Es muy chungo, pero no puedes ni hablar ni hablar por teléfono. Bertran, es que el patrón casi siempre es el mismo, ¿no? Cuando alguien te quiere hacer daño, lo primero que te hacen es que te calcan una denuncia, luego veremos a ver quién se queda con la casa, que casi siempre ya sabemos quién es, luego veremos a ver si tu hija la ves o no la ves, la custodia, ya sabes para quién va a ir, y porque yo tengo que demostrar que soy buen padre o no. Quiero decir, porque a mí me tiene que pasar todo esto, sin yo haber hecho nada, ¿no? Y ella no tiene que demostrar nada, dan por hecho que ella es perfecta lo que... Exactamente. Es que en el momento que hay una denuncia, que hay una denuncia sobre cualquier padre, o sobre mí, o sobre un hombre que tiene una relación con una mujer, ese testimonio es verídico sí o sí. Exacto. Y primero lo que van a hacer es detenerte. Dicen yo aquí, es el protocolo que hay y... Pero habéis notado que los jueces intentan encontrar medidas de confiación para que por lo menos, digamos, la fase, la parte que le corresponde al menor... ¿Habéis notado que los jueces intentan encontrar estos mecanismos para por lo menos... Porque yo creo que es malo para un niño no poder ver a su padre, ¿no? El problema es que hay una industria detrás de esto, del feminismo, del feminismo radical, hay una industria muy grande y mucho dinero que van a parar asociaciones y esas propias asociaciones, pues, al final fomentan este tipo de prácticas. Los abogados, por ejemplo, hay abogados que son especialistas en este tipo de prácticas. O sea, va a una mujer y le dice, ¿cómo puedo hacer para quitarle el niño a...? Y hacen un protocolo de desgaste plagado de denuncias falsas, plagado... Y al final el resultado es que el padre está a lo mejor un año, un año y medio con el caso de Carlos, dos años, sin poder ver a su hijo. Y claro, ahí esto es un drama, porque no solo el daño que se le hace psicológico al padre, calabozos, pues, la mella que resulta todos los días sin ver a tus hijos, la lacra que ya te pone en la etiqueta de maltratador o de tal... Entonces, si no, el daño psicológico sobre los niños. O sea, nosotros pensamos que, al final, se tiene que ver real en el interés real del menor. Del menor, efectivamente. Es como una especie de, siempre lo digo, como un cáncer que tienes tú, ¿no? Que se va extendiendo a medida que el procedimiento va surgiendo, pues es una especie de metástasis, ¿no? Ahora esto, ahora lo otro, ahora otra denuncia, ahora no sé qué. ¿Y qué le pasa a la cabeza a una mujer para tomar la decisión? Pues, eso es lo que me puse. A ver, como narices a quien se sienta y dice, por mis santos huevos, no vas a volver a ver a tu hija. Claro, es que eso es un... ¿Qué pasa ahí en la cabeza de alguien? Es que yo no lo entiendo, porque yo ahora mismo, ahora, la madre de mi hija me dice, Carlos, vamos a llegar a un acuerdo, ¿dónde hay que firmar? Trae el boli, trae el boli ya. O sea, vamos a firmar lo que haya que firmar para estar bien, ¿no? Pero por mi hija, porque tú hagas tu vida, porque la niña se socialice bien, se eduque bien, que no haya conflictos... Yo no entiendo por qué las personas... Es que se me escapa la inteligencia. Yo creo que también un poco va por la inmunidad que supone hoy en día en España el hecho de presentar una denuncia falsa. La ley tiene esos mecanismos por los cuales una denuncia falsa te sale gratis, por así decir. O sea, es tiempo que ganan ellas de estar con sus hijos, desgaste al padre. Como dice Carlos, dice, yo es que firmo un acuerdo mañana. Pues eso lo utiliza mucho para presionar y para decir, oye, firmar un acuerdo, pues, mucho más beneficioso para la madre. Entonces, el drama, yo creo que aquí, lo que habría que perseguir es, no sé, establecer algún tipo de mecanismo en el cual los jueces puedan castigar y perseguir la denuncia falsa. Es que, Bertrán, perdona que te interrumpa, compañero. Es que el problema es ese, ¿no? Que esas denuncias que se nos ponen a los hombres, que yo no digo que hay hombres malos, como hay mujeres muy malas, hay mujeres muy buenas y hombres muy buenos. Esto va de malas personas, de gente que te quiere arruinar la vida. Pero esas denuncias nunca se investigan. O sea, el 80% de las condenas que hay se archivan, llega a un proceso de sobreseguimiento. Solo el 20% del 100% son condenas, pero ese 20%, la mayoría son conformidades. Yo, Bertrán, si a mí me condenaran, que espero que no, porque yo no he hecho nada, yo no voy a aceptar una conformidad de un fiscal que, ah, le metemos 6 meses de conformas y... Es que yo no estoy dispuesto a eso, porque yo soy inocente. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Y los datos, a ver, lo que dice Carlos, los datos son demoledores. O sea, del 100% de las denuncias, el 80% son falsas. O sea, y juegan mucho con la estadística, porque no dicen denuncias falsas, dicen 80% de denuncias archivadas. Entonces, una denuncia archivada no se considera como falsa. Entonces, ahí radica un problema muy grande, porque todo ese 80% detrás hay un padre psicológicamente destrozado, hay una madre, ese padre psicológicamente destrozado, una familia entera detrás que no entiende nada. Y mientras tanto, un hijo que no entiende por qué no puede estar viendo a su padre. ¿Cómo se lleva eso al día a día? Es fatal. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál se acerca el cumple? ¿Cuál se acercan los reyes? Es que se acercan navidades, se acercan reyes, se acerca el día del padre. Yo, este año, que dije basta, por eso hemos creado el Movimiento 20M, ¿no? Porque el 20 de marzo, porque el día del padre yo reventé. Y el día del padre me fui a comer una hamburguesa, un restaurante solo, y oía la palabra papá, papá, papi, 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 y me volvía loco. Y dije, mañana voy a intentar llamar la atención de alguna manera, y me puse las zapatillas, digo, voy a correr, retransmitirlo, y parece ser que he tenido un apoyo, se me han unido, me llama gente de todo, yo no soy nadie, yo no soy protagonista de nada, siempre lo digo, yo lo que quiero es unir a todos, miles, cientos de padres, quizás un millón de padres, que hemos sido denunciados. Es que incluso madres. No, no, padres, madres, madres, la familia, y que se identifican y digo, joder, mi marido, no me gustaría ver a mi marido en esa situación. Totalmente de acuerdo, pero es que yo, al margen de eso, el desgaste que te produce esto mentalmente, económicamente, y tampoco puedes iniciar una relación con una persona. Yo he tenido una relación con una persona que se acaba quemando. Yo no puedo realizar, porque llevo una mochila que no le corresponde. Quiero decir, es que estás muy solo, el apoyo que deberías de tener, en parte no lo tienes, es muy duro. Es que la mujer me dice, me acabo medicando todo el día. Sí, 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 no, no, o sea, y hay mucha gente que se queda por el camino. O sea, de los, este año, no sé si ha habido, 2.800 suicidios de hombres, 2.800, que el 70%, ya, pero es que esto no interesa, no interesa. Nadie habla de eso, ¿por qué? No interesa. Son vidas humanas, ¿no? ¿Por qué no se habla de los hombres que se suicidan solamente por ese sufrimiento del tema de la violencia afuera? Son muchos, ¿eh? Son muchísimos, y por eso un poco, la idea nuestra es un poco combatir todo esto. Son más que las que se mueren a mano de sus maridos, que es una lacra, de acuerdo, que estamos todos de acuerdo que es una lacra, pero los hombres que se suicidan por ese tema son más que las mujeres montas a mano de sus maridos. Sí, sí, los datos están ahí, los datos están ahí y es una situación y es un drama, pero por eso un poco también lanzamos un poco la iniciativa y por eso está teniendo tanto éxito, porque es una manera bonita, deporte, es una manera de hacer un poco piña. Oye, el padre que esté desesperado, pues sabe que los viernes a las 8 se dan vueltas alrededor del Congreso. Y, bueno, es un punto de encuentro, pues para ese padre que está durmiendo en el coche, para ese padre que está desaducido, que está desesperado, pues mira, ves a otras personas en tu misma situación y dices, oye, pues mira, compartimos y hacemos todos los viernes, todos los viernes. Y cuando seamos una legión de padres, madres, abuelas, ya no solo correr, andar, ir en patines, sentados, llamando la atención, pues queremos que se nos haga caso y es una manera un poco bonita y una manera deportiva y una manera de ayudar. Lo que pretendemos es, aparte de concienciar a todos los países, porque yo he visto a mucha gente que dice pues yo no hago nada, yo no quiero denunciar a mi expareja, yo no quiero hacernos legales contra nada, yo me quedo en el sofá, me tomo una cerveza. Quiero decir que el hombre no se está movilizando en este sentido también. O sea, el hombre llega y cree que está solo. Quiero que te movilizas cuando te toca de cerca. Claro, claro, claro. Es que... ¿Te parece a ti que todo esto es... Lo que tenemos, Bertrán, es que hacer conciencia de que somos muchísimos y lo que queremos tratar de hacer es, lo que he comentado en mi compañero de lucha, es hacer un ejército de legionarios, porque esto hay que luchar y luchar, pero es una lucha mental. Y lo que queremos es, el día de mañana, cuando tengamos esparcido todo el movimiento, es poner mesas en cada ciudad de España para recoger firmas en contra de esta ley. En contra de esta ley. En cada provincia, en cada ciudad española. Queremos no sacar 500.000, queremos sacar 3 millones de firmas. Sí. De una manera un poco educada. A estas personas que dicen que todos los hombres somos, o casi todos, somos unos maltratadores. Y eso no es cierto. Por el simple hecho de ser hombres. ¿Y a Esperanza, tú crees que podrás volver a ver a tu hijo? Sí. Yo, mira, me llamaron del punto de encuentro, que me tienen que hacer una entrevista, porque tenía que volar a Ibiza, pero ahora económicamente me tiene machacado esta persona. Porque claro, luego, aparte el desgaste económico de abogados, de procuradores, es brutal. O sea, no solo... Y la verdad es que sí, tengo esperanza de que la lleve al punto de encuentro y poder abrazar a mi hija, claro, después de un año casi. O sea, ¿no crees que se le esté contando algo a su madre en plan, a este no le vas a volver a ver que es un...? Yo, sinceramente, la madre puede decir lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar mal de su madre, nunca. Nunca la voy a poner en contra. Yo no voy a hablar... Cada uno es libre y es lícito que hable o que diga. Yo espero que no me haga la alineación parental con mi hija. Espero. Y lo deseo. ¿Por qué? Porque quiero que mi hija nazca en un ambiente, dentro de esta situación, que no tenga ningún tipo de trastorno, ¿no? En este sentido. Joder, es que vamos, vamos, me vais a tener que poner hue... echarle huevo al asunto. Yo no voy a hablar nunca mal de su madre. O sea, ella haces muy bien. O sea, es fundamental. La madre que haga lo que tenga que hacer, si me quiere denunciar, que me denuncie, si no, que no, si es que no... Y es que el problema también es que se ha convertido las separaciones hoy en día, además lo tenemos en los medios de comunicación, en cuando hablas un proceso de separación, de divorcio, tal, es como, venga, una batalla entre echar, decir lo malo que de repente es el padre o lo malo que de repente es la madre, cuando tendría que ser al revés, totalmente. Tendría que ser cómo la ley tendría que actuar y obligar al padre a ser padre y a la madre a ser madre, en los casos que no... Yo, nosotros pensamos que es así. O sea, de hecho, nosotros, en la iniciativa de correr, pues el viernes se veían muchas mujeres. El viernes que viene, mañana, esperamos que vengan más... y nuestra idea es que haya incluso más mujeres corriendo que hombres. Porque al final esto es una cosa... el niño, pues, siempre va a tener a su madre y el niño siempre va a tener a su padre. Y la ley, pues, solo tiene que vigilar que eso se esté cumpliendo. Y no de repente que el padre es un maltratador o que es un abusador o que es un... no tiene ningún sentido. Es que, Bertrán, es que el protocolo, casi siempre el protocolo, el proceso de denuncia, casi siempre viene siendo el mismo, ¿no? A ti te calzan una denuncia de violencia de género porque supuestamente has maltratado a una persona o las amenazas de muerte y luego vienen diciendo que si estás loco es para que no puedas tú ver a tus hijos, ¿sabes? Y luego, encima, en otros muchos casos, que si un padre que viola a sus hijos. ¿Y qué mensaje mandarías a la sociedad que siga ajena totalmente a este drama? Que vengan a correr. Yo el mensaje, bueno, yo soy Carlos, el que cree esta iniciativa, pero yo lo que quiero causar aquí es una especie de unión, ¿no? Unión entre todos los padres que estamos sufriendo esto. Que nos sigan en redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo una red social que se llama Un Padre por la Verdad. Yo corro por mi hija, por llamar la atención, ¿no? Y por unir a todas esas personas que están en mi misma situación, ¿no? El mensaje que queremos transmitir, pues lo que queremos transmitir, más que transmitir, es movilizar. Nosotros queremos dar visibilidad a esta acción. Que España sepa que todos los viernes a las 8, hemos empezado en Madrid, pero se ha extrapolado a todas las ciudades, pues verán a lo mejor al principio a 10 personas corriendo alrededor del Congreso. Pero cada viernes, pues ser más, ser más, ser más. Y nuestra manera pacífica, deportiva, de protestar hasta que esto cambie. Qué bueno. Y lo que te decía, la iniciativa comienza con este proyecto, pero creo que debemos avanzar y de una manera ordenada, lo que se pretende es recopilar millones y millones de firmas y enseñárselas a los señores diputados. Porque esto no tiene nada que ver, no tiene color. Hay gente de izquierdas en esto. Hay gente del centro. Hay gente de derechas. Estamos metidos en el saco. No va en colores. Va en sufrimiento. Entonces, queremos decir, ahí tenéis 3 millones de firmas. Estamos cansados y estamos hartos que nos vaculeen. Pues espero que un día corras por ahí con tu hija. Pero vete un día ahí corriendo ya, con ella ahí, porque ese es el sueño, ¿no? Sí, sí, ¿no? Eso no va de Carlos. Va de todos. Que seamos todos conscientes de que esto es un drama. Muchos padres están en la calle, han muerto por no ver a sus hijos. O sea, os animo a que entréis en conciencia, que apoyéis esta iniciativa y que vengáis a correr en el comercio. Es verdad. Todos los viernes. A correr, a correr. Para tener visibilidad. Para correr, a correr. Para correr sin maldad, sin hacer nadie a nadie. Pero además que es sano. Hay que ir a correr para tener visibilidad y para que el mensaje llegue a los políticos. A lo mejor viéndonos correr ahí como cabras. Dicen, jo, estos quienes son y se paran y preguntan. Porque van a su rollo y nosotros vamos al nuestro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por darnos la oportunidad. Muchos ánimos. Esto acaba de empezar, me da la sensación a mí. Sí, esperamos. Porque los padres que estamos entrevistando aquí, hay unos que están vivo. Llevo 10 años. Llevo 7 años sin ver a mis hijos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias chicos. Ya tenemos traga hasta aquí para lo que necesitáis. Nuestro micrófono, nuestro canal, si estáis a vuestra disposición. Y pues nada, a correr por tu hija. A correr por tu hija. Mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo. Chau.